El Señor vino a mi y entró en mi corazón Me dijo que también yo era hijo de él Que se hacía las cosas y las hacía bien Un día iba a mirar su rostro de él Un día solo en mi cuarto me quedé pensando En cómo iba a salir del problema que estaba Y una luz en lo alto me iluminaba Y sentí que mi cuerpo así traspasaba En ese momento mi vida cambiaba Sentí que el amor de Dios me abrazaba Pues toda tristeza de mí disipaba Dándome la fe que tanto me faltaba El Señor vino a mi y entró en mi corazón Me dijo que quería fuera pescador Que llevara a su gente al camino del bien Dando el testimonio que vivimos en él El Señor vino a mí y entró en mi corazón Que nunca me alejara nunca de su amor Porque Él es la vida y la resurrección Que si yo lo seguía sería lo mejor Me dijo no temas yo sigo contigo Me inyectó en el cuerpo algo tan divino En ese momento yo sentí un alivio Y quiero cantarle porque Él es mi amigo El Señor vino a mí y entró en mi corazón Que no tenga más odio, no tenga rencor Todos somos hermanos en la religión Y todos amamos al mismo Señor El Señor vino a mí y entró en mi corazón Que no importa la raza Que no importa la raza, no importa el color Que si todos queremos un día estar con Él Solo los mandamientos tenemos que hacer El Señor vino a mí y entró en mi corazón Me dijo que no tenga más odio, no tenga rencor Y entró en mi corazón Que no importa el corazón Que no importa la raza, no importa el color Que si todos queremos un día estar con Él Solo los mandamientos tenemos que hacer